1, 2, 3, 4 Hola amigos, ¿cómo están? Ya me encuentro acá en Maímará Hoy desechero de carnaval Bajanos de ambos, mirá de allá atrás Así que ahora les estoy mostrando Todo este lugar Donde la gente ya Se está instalando Esto es acá, la localidad de Maímará El mejor carnaval se vive acá en el norte cujeño Febrero Todo mes de carnaval papá Y le damos hasta mitad de marzo más o menos Así que bueno, espero que disfruten este video Ya saben, los que no me siguen Se suscriben a mi canal Y vamos a mostrar lo mejor del carnaval acá En la localidad de Maímará Ya nos encontramos acá gente Así que ahora, a disfrutar del carnaval En el norte jujeño ¿Cómo le va a ver? ¿De dónde nos están visitando? De Salta De Salta, es la primera vez que vienen Sí Primera vez acá a Maímará Sí ¿Cuándo llegaron? Recién ¿Te gustó o no? Encantada Ahora van a ver Y cuando se arme Y bajen los diálogos allá Es lo mejor Así que no se van a poder ¿Se van a cuidar del diablo? Sí, el diablo es peligroso Es más peligroso que yo Así que tengo que cuidar Bueno, dale Saludos ahí para Salta Chao 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 Ya vamos con otras chicas ¿De dónde son chicas? De Salta Con Jimmy González Con Jimmy González ¿La primera vez que vienen? Sí ¿Te gustan o no? Sí Bueno amigos Ya estamos bajando Vamos a esperar un rato Vamos a almorzar Vamos a preguntar los precios De la comida De las bebidas Mayormente toda la gente Que tenga conservadora Que tenga sus autos Traigan la bebida Compren en Yala Hay un pueblito ¿Cómo le va amigo? ¿Todo bien? En Yala hay un negocio En el pueblito ese Pueden comprar Gaseosa, cerveza Hay comida, sándwiches Tienen que aprovechar Y comprar todo ahí Porque acá Es caro todo ¿No? Así que La gente que quiera Ahorrarse Por supuesto Y el que no Bueno, venga y pague Bueno, ya tenemos Algunos precios Por ejemplo La docena de empanadas Está a 6 mil pesos Esto es acá ¿No? A la orilla de la ruta Cerca del cerro Donde la bajada De los diablos 6 mil pesos La docena de empanadas Una graciosita De medio Está a 1.500 Y mil pesos El agua mineral También de medio Las tortillas 2 mil pesos Perdón ¿Cuántos estaban Las tortillas? 2 mil pesos 2 mil pesos 2 mil pesos Las tortillas Así que bueno Esto de acá Más o menos Vayan viendo los precios Calculo que en el pueblo En un restaurante De una docena de empanadas Y acá está a 6 mil Calculo que debe estar a 8 mil Un poquito más ¿No? Pero bueno Esos son los precios Tortillas rellenas Jamón y queso Los amigos de Santa Fe También Mira Los amigos de Santa Fe Firme Ya están ya Miquiando algo Y estamos medio maquiados Pero vamos a subir Igual ¿Va a llegar la noche o no? Sí, seguramente Si usted me invita Sí Eso Bueno Vamos a seguir acá Hay muchos puestos también Acá, mirá Bueno, ahí están los puestos De las cosas De los gorros Vamos a preguntar ¿Cuántos están los gorros? Cosas artesanales Están muy bonitas Las cosas Esto de hecho Todo de arcilla El chanchito Vale 1.500 La alcancía Una bandejita 3.000 pesos Son unos adornos Que tiene la gente Por acá Bueno, acá donde compré Las gafas hace rato Me valieron 5.000 Y después de 3.000 pesos Saludos, saludos Ahí están ¿Están esperando ya? Sí Está por el rato, eh La gente está esperando Mirá Allá Allá Están en el rodeito De Santa Fe Igual que el amigo Que anda por allá De Santa Fe Bueno, ahí está Mirá Ahí está A ver, a ver A ver, ¿quiénes son de afuera? A ver, ¿quiénes son de afuera? De Neuquén De Neuquén ¿Cuándo llegaste? A cero de la noche ¿Primera vez? Sí, primera vez ¿Te gustó o no? Me encantó Hasta ahora Está bien ¿Quién más de afuera? No, somos de acá ¿Y ustedes de acá de Jujuy nada más? Sí, agua es el norte ¿Eso? ¿Les gusta el norte o no? Sí, esa es la fría ¿Ya están quemadas, chicas? ¿De qué parte? ¿De Chubut? ¿De qué parte de Chubut? Trelleu ¿Hace frío allá? No, no Hoy, 42 grados Ah, sí ¿Y acá cómo sentís la temperatura? No, pero bien Y la altura es 10 No pasa nada Ya estoy al nivel del mar Acá ya no Te cae de risa acá entonces Sí, bueno ¿Primera vez que viniste? Primera vez en Jujuy Te gusta, te gusta Jujuy o no? Sí, olvídate, vuelvo Te cuelgo Gracias Saludos ahí para la gente de Chubut Gracias Bueno, ahí está la gente Que viene de todos lados, ¿no? Acá del norte Jujuy Esto es un espectáculo Gente, la gente que nunca haya venido Tiene que venir a conocer el norte Jujuy Estamos acá en Maimara Allá la gente, mirá Está subiendo al cerro Porque si venís al desentierro Y bajado a los diablos Tenés que venir Ya tenés que estar al mediodía acá Porque la gente Ya va acumulando lugar No sé si ven allá al fondo Hay gente que ya está guardando lugar Porque esto se llena de gente Mirá, ahí están los puestos también Que venden las nieves Seguramente venden talco Bebidas Allá hay otros puestitos Todo ese cerro que ustedes ven ahí Todo eso se llena Así que bueno Voy a mostrar en un rato Voy a levantar el dron ahí Para mostrar Y saludar un poco la gente ¿No? Así que bueno Y acá voy subiendo Subiendo el cerro, che Estoy subiendo el cerro Por el sendero me voy Camino al cerro me voy Serpenteando el senderito Camino al cerro me voy Mirá, acá ya estamos En el Mojón Hay gente que ya está chayando ¿De dónde son la gente? Es que ya está chayando Ahí está, mirá la gente ya Ahora está donde tenía la madre tierra Así que Mirá, vamos ¿Qué tal? Mirá, ¿qué tal Pascual? Acá está toda la gente, ¿no? Mirá, ya está agarrando lugar El sol está quemando Está quemando fuerte Mirá, ahí están todos amontonados Chicos ¿Ya se han acomodado? ¿Se quedan acá nomás? ¿De dónde? ¿De dónde son los míos? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Buenos Aires? ¿De dónde? 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 Bueno, ya sabés cómo el carnaval Así que Así que bueno, acá también está la gente Mirá todo Bueno Estamos esperando Estamos esperando Che Mirá el viento está corriendo Se le lleva el sombrerito Mirá la chica Así que bueno, muy lindo Esto va a estar que arde Así que bueno, gente Ya vamos a seguir Ahí está el amigo Mirá, se está tomando Fresca ¿De dónde, amigo? ¿Ah? ¿De Jujuy? No me dirá Ahí está Tomamos fresquita Vieron Vamos a meter un sujito La espalda Fresquita, ¿no? ¿Y ya te estás preparando Para la tarde o no? Ah, sí Es lo mejor Esto Estoy explicando a la gente Que nunca Que vino Que venga a conocer Exacto Que venga a conocer El carnaval acá Los que La bajada Los diálogos De Maimara Y en Uquía También Que fue ayer Hoy es mejor Hoy es mejor Hoy es lo mejor Acá en Maimara Así que van a ver Todo el cerro Este que está acá vacío Que hay gente Que está agarrando el lugar Y se va a llenar Así que les voy a mostrar Todo esto Estamos ya probando La empanadita Acá en Maimara ¿Qué tal están los amigos La empanadita? Uh, de 10, chef Mirá Empanadita de pollo 3.000 pesos La docena ¿Están rica o no? Riquísima 3.000 pesos La docena Así que Saquen el cálculo La tortilla 2.000 pesos Hace rato Creo que le estaba contando Así que bueno Vamos a probar Comer un poco De empanada Acá Un poco de gaseosita Y nos vamos Al otro lado Al cerro Porque ya mira Como se está poniendo Todo esto Ya se está llenando Y esto no es nada ¿No? Esto no es ni la cuarta parte De lo que vamos a grabar Acá en el cerro De Maimara ¿Eh? Ya se escucha Ya se escucha Ya se escuchan Los tambores Acá están Mirá toda la gente Estoy viendo Ya están todos Mirá como se va La gente ya Alistando Toda la gente Agarrando el lugar Vamos a tratar De grabar un poquito De acá arriba Para que vean todo Mirá Es una conservadora Tienen que tratar De agarrar Los mejores lugares Mirá acá Los chicos están Ya Ya se han De salta De salta Vengo Yo vi un huevo De salta Bueno Ahí está toda la gente Mirá Mirá lo que es Todo ese Movimiento Ahora mirá Lo agarré Me está buscando A mí Mirá Bueno Ahí están Mirá Ahí están Toda la gente Impresionante Y esto no es nada Ni la cuarta parte De lo que se va a llenar Este lugar Acá en Maimara Ya voy a levantar El dron Para que vean Toda la gente Que está en la cima Ahí está llegando La banda ¡Aplausos para la banda! ¡Chay! ¡Aplausos para la banda! Que ya acaba de llegar Mirá Esto es como Esto es como El poliseo Mirá De Italia De Roma Este es uno De los lugares Más históricos De la ciudad De Jujuy Maimara Mirá toda la gente Que está por ahí Allá también Hay una parejita En esa cueva Hay dos Los chicos Acá el Mojón La banda Maimara Jujuy Mirá Ya va a empezar A tocar Mirá Acá está toda la gente Por todos lados Mirá Se están alistando ¡Saludos gente! ¡Adiós! 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 Bueno vamos a ver ahí Ya se están alistando Mirá Ya van a armar también Las banderas Así que bueno Están todos acá también Mirá toda la La gente ahí saludando Ahí está Mirá Ahí está toda la gente Si va a poder Vamos para marcha ¿Adiós? ¿Adiós? ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el bar! ¡Viva el carnaval! ¡A nacer de negro, pero bueno! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Ya estamos pintados! ¡Ya estamos pintados! ¡Ya estamos juntos ganando los carnavales! ¡Gan el carnaval! ¡Gan el carnaval! ¡Gan el carnaval! ¡Gan el carnaval! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Cómo está lleno de tal, eh! Bueno, amigos, así se está viviendo, acá, en Aymarato, la gente, ya está completamente lleno el cerro, todos pintados, jugando con nieve, con talco, uno con harina, me voy a meter a la boca del infierno, ¡miren! ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! Mira, cagasta Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Córdoba, Córdoba. Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío.